Que se acerca el veranito Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Mari Para los que no me conozcan y los que ya están por aquí a menudo Bienvenidos un día más al canal Si lleváis aquí tiempo sabéis que una de mis prendas favoritas Son los bikinis y los bañadores O sea, en general todo me gusta Pero si nos centramos en bikini y bañadores O sea, me puedo volver loca Y aquí, Camoni Que es la marca de bikini que os vengo a enseñar Dijo, oye, tú Sabemos que te gustan los bikinis y los bañadores Que te vuelven loca ¿Quieres coger 5 bañadores de nuestra tienda Y enseñárselo a tu comunidad Y decirles que opinan? Y yo dije, pues claro que sí, contactad conmigo Me hace especial ilusión que me contacten Para enseñaros algunas de mis prendas favoritas Porque si me contactan para ellos Es que ven que lo hago con amor Así que eso me gusta Y bueno, tengo aquí la montañita de bikini Para enseñaros Que de verdad tenéis que quedaros hasta el final Porque, madre mía Igual que he acertado Bueno, es que hay uno Hay uno que cuando me lo he visto he pensado Madre mía Madre mía, es que sin palabras Antes de comenzar a enseñaros los bikinis Con el código MARICUCHI Os hacen un descuento de 5 dólares Por cada 20 dólares que gastéis Si no me sigues por Instagram Me llamo igual MARICUCHI Y por allí pues te enseño así cositas de mi día a día Las fotos, las cosas cuando las estreno Te lo cuento, te recuerdo código de descuento Todo por allí Y también tengo un canal de blog Que se llama KUCHI TRAVEL Y si te gustan los blogs relacionados con la moda Ese es tu canal Porque allí te enseño Cómo viajar mucho, baratos, hoteles Todo lo que sea Y además que voy enseñando lo que me pongo Y me dejo de poner cuando voy de viaje Así que no me enrollo más Y voy a empezar He comentado que todos los bikinis Vienen en estas bolsitas así individuales Donde pone KAMON Y son las bolsitas que yo siempre os digo No las tiréis Primero porque hay que darle una segunda, tercera y cuarta vida al plástico Y tercero porque esto vale para guardar los bikinis Tanto en invierno cuando no los tenéis a mano Como durante todo el año Como para los viajes Y antes de enseñaros los bikinis Os recuerdo que en la cajita de info vais a tener Los enlaces, código de descuento Y así como dato importante Que os viene bien Os digo que yo tengo una talla 36 Y de arriba la talla S Todos los que me he cogido son la talla S Y ahora iréis viendo como me quieran Primero que os voy a enseñar es este bikini de aquí Este me encantó no solo los colores Sino también la U está invertida en el pecho Que te hace como una forma así más guay Y más, más diferente No es como un bikini tan normal Así que de este yo tengo varios tipos Bueno varios colores de este tipo Y me encanta Si habéis visto hauls anteriores de bikini Lo sabéis Bueno anteriores del año pasado La parte de atrás se abrocha tal que así Que por cierto estáis viendo la etiqueta colgando Y es que no tengo tijera aquí Y mira me daba pereza bajar a buscar la tijera de la cocina Así que he dicho mira pues ya lo quito luego La parte de atrás se abrocha con el broche Esto es importante que lo sepáis Porque obviamente todas no tenemos en el mismo pecho Ni el mismo ancho de espalda Y luego los tirantes son ajustables Así que podemos ajustarlos según nuestra necesidad Y la braguita es esta de aquí Como veis también tiene tiras ajustables Lo que es guay Porque así bueno pues si tienes un poco más de cadera Un poquito menos Pues ya lo vas ajustando tú a tu gusto Y es de la braguita que yo digo que son más grandecitas Y que cubren un poquito más No es de las más chiquititas Tampoco de las más grandes Pero bueno está ahí Y claro pues tú al poder ponértela a la media que tú quieras Pues te la puedes poner más para arribita Más para abajo Y le puedes dar la forma que a ti te guste Más a la cintura Más a la cadera Como tú quieras Siguiente bikini es este de aquí Es de mis favoritos No solo por el estampado Que es muy llamativo Sino porque me parece muy guay La parte de arriba Que son triángulos Pero luego están como así Como que no es triángulo normal Como que acaba un poco así como Me gusta mucho como queda Me parece muy original Eso la parte de arriba Tiene aquí los redondelitos estos Que es lo que te une Bueno añillitas que te une esto Te une las tirantas Y es importante mencionaros Que este no se abrocha con broche normal Sino que son las dos tiras estas Las que tú te pones a la media que tú quieras Los tirantes sí que son ajustables Este tiene un poco más de versatilidad A la hora de la talla Y luego la parte de abajo es así Ya esta es un poco más pequeñita No es tan grande como la anterior Es de las que ya a mí me gustan más Y entran más dentro de mi zona de confort Porque no me gusta cuando la braga es muy grande Pero igualmente yo me las pongo todas Porque cuando te gustan los bikinis Es que no le hace asco a ninguno Por lo menos yo Que la braquita es así Que tiene aquí también Las mismas arandelitas Que le hacen pues que siga La estética del bikini De la parte de arriba básicamente La etiqueta que no se la he cortado todavía Y nada Perfecto, maravilloso Me encanta Es que de este no tengo nada que deciros Porque me encanta Ahora sí Vamos con el que Sí que tengo que deciros Me cogí este bikini de aquí Que cuando yo lo vi Dije Uh, mira Qué mono Qué bonito queda Qué raro Pero queda guay ¿No? Yo lo vi que queda guay Y claro Yo me cogí este bikini Porque todo tiene un porqué Y es que yo estaba viendo Superviviente el otro día Y se lo vi a Tania No el mismo Uno parecido Pero vamos Con el mismo corte Y dije Mmm, qué mono le queda a la chiquilla Pues yo también quiero uno igual Bueno Pues estaba yo Leciendo los bikinis Me encontré este Y dije Pues esta es mi oportunidad Qué pasa Que es que No es un bikini Es el mini bikini O sea Es que a mí me da Hasta puro enseñarlo Estoy ahí En el vídeo Que me voy así Como tapando un poco Porque de verdad Que me da un poco de apurizo Pero bueno Me pareció Muy llamativo Y sí Muy divertido Con los colores así Cada uno Cada pecho de un color Luego la parte de las tiras De este naranja amarillento Ya veis que Es entero de tirita Es el típico de triángulo Que tú te puedes quitar Te puedes poner Y hacer lo que te da la gana con él Porque es el típico de toda la vida Pero la gracia de este Viene en la parte de abajo Que ya no es como el típico de toda la vida Sino que la braguita Uy que se me desmarra La braguita es así Que tú la ves así Y tú dices Ah vale Una braguita normal Pues no amiga No No es una braguita normal Porque esto Cuando tú te lo pones Tú ves que esto es pequeño ¿No? Pues cuando tú te lo pones Esto tiende a engurruñirse así Se hace un gurruño Vale Se queda algo así Entonces Es lo que yo llamo El mini bikini Porque es que te tapa Lo necesario Para que no se te vea nada Y estés poniendo de morena Por el máximo Las máximas partes del cuerpo Que tú puedas Sin enseñar ¿Me entendéis? ¿No? A mí me ha dado por un señal Porque es aquí Yo que sé En un vídeo No sé Me he dado un poquito de cosas Y me he tapado Porque además si no YouTube Me censura Y amigos No queremos que me censure Que me curro mucho los vídeos Para que tú vengas a borrármelo Pero que luego Es el típico bikini Que yo me llevaría A cualquier playa paradisiaca Allá en la otra punta del mundo Y me lo pondría Y diría Hoy me voy a poner Negro como un chicharrón Y me tiraría así Y entonces Me dejaría súper poquita marca ¿Eh? Guay No te muevas mucho, ¿eh? No es un bikini Para tú irte de excursión con él Porque yo creo que ahí El bikini Te queda en nada No contenta yo Con tener uno Tengo dos Y es que yo no me había dado cuenta Que este de aquí Al parecer No parece tan pequeño Realmente también es pequeño Pero tengo que deciros Que no es tan tan pequeño Este tiene un poco más de telita O sea que por ahí Yo lo he medido Y tiene un poquito más de tela Por delante Por detrás sigue siendo El mismo tamaño Pequeñito Pero es que a mí por detrás Me da igual Y bueno, este Me gusta muchísimo El estampado Que me pareció muy retro Y muy llamativo Ahora sí Todo lo que se está llevando ahora Ocho entero Entonces por eso me lo cogí Pues la parte de abajo Es así Del mismo estilo Que la anterior Aunque con un poquito más de tela Y luego la parte de arriba Es así Tipo bandó Se dice así, ¿no? Creo que sí Total Que esto es lo que yo os quiero decir Que no tiene broche ni nada Que esto se mete por la cabeza Y el tamaño que tiene Es el que hay No hay más Y otra cosa Es que el lacito este Como veis Que yo ahí en el vídeo Me lo pongo y me lo quito No es para brochártelo Ni ponerlo a tu tamaño Simplemente es un lazo De adorno Para que tengáis una gracia Pero esto Pues no es ajustable El tamaño que tiene Es el que da Y ya está Una cosa que no os he comentado Es que todos los bikinis Traen su forrito Vale Bueno, forrito Lo que viene a ser la esponjita Para que no se te marquen Los pezoncillos Y se quedan ahí Un poco más sujetos En los pechos Y por último Voy a pasar a un bañador Que cuando vi el estampado Dije Este tiene que ser mío Es que Mirad que bañador O sea Es que me encantó Cuando se lo vi A la modelo opuesto Dije Este tiene que ser para mí Me encantó el estampado De leopardo O sea Me pareció súper chulo Y un punto muy a favor De Camoni Es que El bañador La parte de atrás Del pecho Bueno, la parte de atrás Lo que sujeta al pecho Básicamente No solo tiene los cascos Como todos Sino que aquí abajo Veis esto de aquí Estos son las ballenas Creo que se llama así Y esto te ayuda A que el pecho Se quede levantado Y no se caiga Porque claro Los bañadores Tienden a tirar hacia abajo Claro, como está eso ahí apretado Tienden a tirar el pecho hacia abajo Y con eso Nos ayuda a que el pecho Siga ahí Entonces Es una cosa muy guay Que tiene este bañador Y que yo no me esperaba Y que cuando lo vi Dije ¡Wow! Entonces con este No pasa Y me parece que es súper bonito O sea, me encanta Los tirantes son ajustables Y luego Queda esto así En la espalda Que bueno Es como por darle una gracia Creo yo Para que no se abra esto demasiado Así importante De mencionar también En el bañador Tengo que deciros Tengo que deciros que La parte de abajo De la braguita La parte de las piernas No es ni de los que quedan Alto, alto, alto Ni bajo O sea, tiene Una apertura Por así decirlo Del muslo Buena O sea, a mí me gusta A mí me encantan Los que son así como muy abiertos Que son como muy retro Que te enseña como mucha Pierna Que va más hacia la cintura Eso me encanta Y este corte También me gusta Los que no me gusta Son los que cortan Muy por abajo Que te tapan mucho el culete No sé Una vez Pedí uno de color verde Que estará por ahí perdido En el haul Y tenía el corte Así como un papajo Que justo te corta En todas las cartucheras Y eso queda ahí Eso no me gusta Eso no me gusta Y bueno Hasta aquí El vídeo Con todos los bikinis Que me han mandado Los chicos de Camoni Si os ha gustado el vídeo Dejarle un like Cuéntame en comentarios Cuál ha sido Tu bikini O bañador También puede ser Favorito Y que opinas Del mini bikini Porque de verdad Yo lo he grabado Pero yo estaba grabándolo Y estaba en plan de Uy 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 Para allá Uy para acá Estaba un poco nervioso Mientras lo grababa Que no me enrollo Más que hace mucha calor En esta habitación ya Que le deis un like Comentario como siempre Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau